Voy a la franja y había subido la marea. ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Había subido la marea y consumió pa' ella! ¡Es tú! ¡Y la encontré! Voy a la franja y había subido la marea. ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Había subido la marea y consumió pa' ella! ¡Es tú! ¡Y la encontré! ¡Había subido la marea y consumió pa' ella! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Es tú!